Un paraninfo abarrotado arropó a una emocionada Carmen Oliver en el acto de presentación oficial de su candidatura a la alcaldía dentro de la campaña electoral. Se mostró orgullosa de a pesar de las dificultades no haber perdido ninguna oportunidad para Albacete y de haberlo preparado para retos nuevos en el futuro. Su misión asegura será trabajar desde lo que nos une teniendo como prioridad un sufrimiento sincero ante las situaciones creadas por el desempleo. No seré yo quien en estos momentos me atreva aprovechando una fecha electoral aprovecharme de sufrimiento de las personas. No seré yo quien en estos momentos diga sí a todo el mundo lo que quiera oír sí porque sería mentira decir sí en estos momentos a todo a todo aquello que se plantee porque no todo se puede hacer. Yo seré nosotros y nosotras seremos los que digamos sí al trabajo serio, a la participación seria, al diálogo serio, a respetar a las personas de Albacete. Avisando a José María Barrera de que el 23 de mayo estará en Toledo para seguir pidiéndole cosas para Albacete, Oliver cedió la palabra al cabeza de lista del PSOE a las cortes por Albacete. Un Francisco Pardo que dijo ver en Barreda igual que la última encuesta del CIS al presidente mejor valorado de España. Muy opuesto a las actitudes que asegura ha venido demostrando su rival política María Dolores Cospedal. Yo no sé si alguien puede pensar que no es importante que diga que pasa un día y día a la semana en Castilla-La Mancha. Yo no sé si hay alguien que le pueda disculpar por los sueldos que cobra. Yo no sé si hay alguien al que le parece poco importante que diga que ni quiere ni deja de querer el cementerio nuclear en Castilla-La Mancha. Yo no sé si hay gente que no le importa que no defienda el agua para nuestra región y que la defienda para Murcia o Valencia. No sé si hay gente a quien no le importa que diga que va a reducir a la mitad la administración pública de Castilla-La Mancha. A mí sí me importa. Aseguró que el 22 de mayo nos jugamos que no se falte el respeto a Castilla-La Mancha y recordó como el Partido Popular no ha estado nunca en ninguno de los momentos ni cuestiones importantes para esta región y sus ciudadanos. Ya en el uso de la palabra José María Barreda lamentó la campaña sucia de los que denominó falangistas ultraderechistas al servicio del PP que han elaborado y repartido un panfleto difamador dijo y fraticida en el que vincula al PSOE y en especial a él mismo de querer acabar con el catolicismo. El candidato a la reelección como presidente regional incidió en lo mucho que ha costado crear en nuestra tierra el sistema público de servicios que posee y recordó lo que cuesta cada día mantener el sistema público sociosanitario regional avalado por datos como uno de los mejores del país. Más de 10 millones de euros diarios, 10 millones 300 mil euros al día y todos los días 200 mil personas, 200 mil paisanos acuden a uno de estos centros a recibir algún tipo de tratamiento o de ayuda. Como comprenderéis es demasiado importante como para que corra riesgo. Yo estoy dispuesto a defenderlo porque no da igual, no da igual que gobierne alguien que tenga esta sensibilidad o que no la tenga. Hablaron de muchos proyectos, iniciativas y defensas en los que aseguran no da igual que el presidente sea barrera o que lo sea cospedal. Por último barrera pidió ir masivamente a las urnas sin dejarnos engañar por discursos que ahora no tocan como las políticas nacionales a las que recurre el PP. Advirtió que no dejemos que una decisión precipitada y fruto de la rabia de la situación el día 22 de mayo nos despierte el 23 con una alcaldesa o una presidenta regional que no deseamos.